La unidad de información más simple que tenemos en Elasticsearch es el documento, que no es más que un JSON con sus respectivos campos. Y los documentos son los que componen los índices. En otras palabras, un índice es una colección de documentos. Podríamos tener, por ejemplo, el índice perros y el índice perros estar compuesto de diferentes documentos, donde cada documento podría ser una raza de perros. Ya desde un punto de vista de arquitectura tenemos los clústeres y los nodos. Los clústeres son agrupaciones de nodos, donde podemos considerar que cada nodo es una máquina. De esta manera, cuando tenemos Elasticsearch instalado en un nodo, podremos crear diferentes nodos, donde también vamos a tener funcionando Elasticsearch. Y Elasticsearch va a funcionar de manera conjunta, de manera que se logra comunicar a través de todos estos nodos. Entonces, a medida que necesitamos almacenar más y más y más documentos, si tenemos más necesidad de espacio, pues podemos crear nuevas máquinas, nuevos servidores, o en otras palabras, nuevos nodos, y tener Elasticsearch ahí. A esto es lo que denominamos escalado horizontal de Elasticsearch. ¿Qué es el Elasticsearch? ¿Pero qué pasa si un nodo falla? ¿Qué pasa si un atacante nos vulnera? ¿Qué pasa si hay un terremoto, un maremoto, un tsunami, un apocalipsis? Ahí es donde entran las réplicas. Y una réplica es una copia de un chart que se realiza en un nodo diferente, de tal manera que en el momento en que tengamos algún tipo de problema en un nodo, nosotros vamos a tener la información, un backup de la información, en otro nodo. Y eso es precisamente lo que nos va a permitir recuperarnos ante un fallo. Pero estamos hablando de chart y no hemos definido qué es un chart. Un chart, o fragmento en español, es precisamente eso que se replica. Una parte del índice que contiene, parte de los documentos. Vamos a ver esto de manera gráfica, para entenderlo más fácil. En Elasticsearch podemos agrupar la información por índices. Un índice, como ya mencionamos, no es más que una colección de documentos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que dentro de los índices coloquemos documentos que tengan sentidos entre sí. Es decir, que tenga una razón de ser. En este caso tenemos el índice perros. En el índice perros, ves que cada uno de los documentos que estamos colocando, con una serie de propiedades, obedece a una raza de perros. Entonces, ¿qué es ideal? Que en este caso no coloquemos un documento que no tiene nada que ver con perros, sino que dentro del índice perros, pues lo único que coloquemos sea documentos que obedecen a razas de perros. Y donde se almacenan esos documentos, se almacenan en los nodos que hacen parte de nuestro clúster. Tan pronto como tenemos Elasticsearch listo, tras la instalación, tenemos un nodo creado. En este nodo vamos a hacer el almacenamiento de los documentos de nuestros índices. Y a medida que necesitemos escalar más nuestra aplicación, vamos a tener que agregar más nodos y por ende más máquinas. Ahora bien, ya hablamos de que un índice es una colección de documentos. ¿Qué es un chart? Un chart es donde se guardan esos documentos. Y ojo porque son cosas bastante diferentes, pero que podrían parecer similares. Un ejemplo podría ser... Imagina que tienes la carpeta Mis Imágenes en tu equipo. Entonces, a esa carpeta la podríamos considerar un índice. Sin embargo, esas imágenes que estás guardando en tu equipo se están guardando en un disco duro. Ese disco duro es lo que nosotros podríamos denominar un chart. Entonces, imagina que dentro de nuestro nodo ya tenemos un índice creado y ese índice ya está completamente repleto de documentos. Imagina que tenemos un millón de documentos y para hacer una búsqueda, para obtener un documento, estamos tardando en promedio 10 segundos. ¿Qué podríamos hacer en estos casos? Pues lo ideal sería que escalaramos horizontalmente y añadieramos más nodos. Con esos nodos añadidos ya tenemos los charts para cada uno de los nodos. Tenemos el chart primario P0, chart primario P1 y chart primario P2. Y son primarios precisamente por eso lo denominamos con la letra P. Ya más adelante te cuento por qué. Pero esto, ¿qué nos permite? Teníamos un índice en el nodo 1 que tenía un millón de documentos. Ahora, con los charts, estamos colocando la tercera parte de ese millón de documentos en cada uno de los nodos. ¿Y esto qué beneficio nos otorga? Que cuando nosotros queramos realizar una búsqueda, que en un principio, cuando teníamos un nodo, nos tardaba 10 segundos, pues ahora vamos a tardar la tercera parte de ese tiempo porque vamos a poder buscar al mismo tiempo en cada uno de los tres nodos. Eso es lo que conocemos como charding. Y antes hablábamos de qué es lo que sucedía ante un fallo y cómo los charts nos podían ayudar a eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un fallo, algún ataque informático sobre el nodo 3 y quedamos con esta información inaccesible? Muy bien, perderíamos la tercera parte de la información. O podríamos tener réplicas. Y las réplicas son copias idénticas de los charts primarios. Entonces, si tenemos algún tipo de fallo dentro de nuestro chart P2, tenemos la copia idéntica dentro del nodo 1 a la que denominamos R2. Y no solo eso, las réplicas también nos sirven para aumentar la capacidad del clúster. Si, por ejemplo, tenemos el nodo 1 y el nodo 2 y en ese momento la demanda supera la capacidad de los servidores para responder a las peticiones, podríamos crear dos nuevos nodos cada uno con las réplicas de P0 y P1 y nos van a permitir responder a esos picos o a esos incrementos de demanda que podamos tener por determinados eventos. Y esto es un vistazo de la arquitectura con la que cuenta Elasticsearch con respecto a los nodos, clústeres, charts y réplicas. Pero esto que acabamos de ver, un ejemplo bastante sencillo para entender el concepto detrás de la arquitectura de Elasticsearch. Pero, ¿cuántos charts deberíamos tener por índice? Esta respuesta debe ser objeto de análisis porque cuando fragmentamos un índice a través de diferentes nodos vamos a poder realizar búsquedas sobre un menor número de documentos y así mejorar los tiempos de respuesta, eso es cierto, pero también van a aumentar los costos de cómputo. Esto no siempre va a ser así, pero puede suceder. Costos como la memoria, la CPU o el almacenamiento va a aumentar en vista de que vamos a tener que buscar sobre más charts y sobre más réplicas repartidos a través de diferentes nodos. Entonces, ¿cómo definir la cantidad de charts para un índice específico? Existen muchos factores a considerar para dar esta respuesta, como la cantidad de documentos que tenemos, la complejidad de los documentos dentro de los campos que albergan, los costos de almacenamiento, los costos de cómputo, las queries que vamos a utilizar, e incluso los acuerdos de nivel de servicio que tenemos con los clientes, si existen. Realmente, el sharding, la estrategia a través de los charts, lo vamos a utilizar solo cuando necesitemos mejorar los tiempos de respuesta en la obtención de documentos. Si estamos pensando en eso, debemos considerar todos esos factores y la mejor manera de hacerlo es hacer pruebas de rendimiento. Pero si los tiempos de respuesta de búsqueda de nuestros documentos son realmente buenos, quizás utilizar una estrategia de sharding puede añadir complejidad a la arquitectura que tenemos sobre nuestro clúster de Elasticsearch. Podría bastar simplemente con un nodo y una instancia de Elasticsearch funcionando y si los tiempos son buenos, lo podríamos dejar así. Si los tiempos son elevados, sí conviene hacer estas pruebas de rendimiento y definir la cantidad de shards que vamos a tener para nuestro índice de Elasticsearch. 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 Elasticsearch.